Quintín, Quispechura Quintín, Reategui Javier, Roja Ximénez Ectereli, Rojo Parada Rubén Darío, Salgabandra de Silvia, Supo Bojani Laria, Surco Canazana Fidel, Tapia Samaniego Hildebrando, Él es Mesa Uriah, Cristiano Patricio, La República de Chile, Vargas, Orlando, Siguiente parlamentario Santilli, Senadora, Señora Presidenta. Ocho parlamentarios importantes. ¿Cuántos de liberatorio? Continuando con el orden del día establecido por la sesión de nadie, miércoles 28 de agosto, se encuentra como punto número séptimo del orden del día la aprobación de los proyectos de pronunciamiento publicados en la Gaceta Oficial. Dando inicio con el primer proyecto, está el proyecto de recomendación número 007 del 2010 del año 2012, por el cual se recomienda implementar en la región andina el establecimiento de un acuerdo racional con la madera legal en la comunidad andina en aras de una adecuada sostenibilidad ambiental. La autora de este proyecto de recomendación es la parlamentaria andina Luisa del Río Saavedra y fue publicada en la Gaceta del 10 de noviembre del año pasado. Sí, gracias a Héctor, de la parte resolutiva de esta recomendación, por favor. ¿Quién está? Con su bienes, señora presidenta, aclarándole a los parlamentarios andinos que este proyecto de recomendación surgió el trámite reglamentario al interior de la comisión tercera, el cual tuvo unas modificaciones, entonces voy a dar lectura. Gracias. 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 Señoras secretarias, el procedimiento más respetuoso de la organización. Proyecto de recomendación, por el cual se recomienda implementar en la región andina el establecimiento de pactos intersectoriales con la madera legal en la comunidad andina en áreas de una adecuada sostenibilidad ambiental Recomienda, el Parlamento Andino recomienda Artículo 1. A los gobiernos, establecer y promover en el marco de los mecanismos supranacionales establecidos en el ordenamiento jurídico de la comunidad andina la formulación, suscripción e implementación de un acuerdo racional e intersectorial que permitan asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada en los países miembros proveiga exclusivamente de fuentes legales En consecuencia, la suscripción del acuerdo regional e intersectorial con la madera legal en la región andina Artículo 2. Al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la comunidad andina Disponer mediante una norma comunitaria la obligatoriedad a los diferentes estados miembros de generar un acuerdo intersectorial para que la sociedad civil, los diferentes actores y en especial las empresas productoras de madera formulen e impulsen iniciativas de responsabilidad social y ambiental empresarial Artículo 3. A los gobiernos establecer e impulsar en los sectores industriales, minero, forestal, ganadero de la construcción, de la vivienda y del transporte, entre otros políticas, prácticas y acciones concretas orientadas a asegurar que el aprovechamiento la transformación primaria y secundaria de la madera Artículo 4. A los gobiernos establecen un cercano control sobre la financiación de las actividades madereras para que éstas se realicen única y exclusivamente con la observancia de procedimientos que permitan demostrar la legalidad y que provienen de fuentes conocidas y verificables Artículo 5. A la Secretaría General de la Comunidad Andina al Comité Andina de Autoridades Ambientales al Consejo Andino de Ministros del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con las autoridades nacionales competentes promover el establecimiento de un código de conducta y políticas de adquisición y compra responsable que de manera específica incorporen el compromiso de no acudir bajo ninguna circunstancia al uso de prácticas comerciales para la adquisición y o venta de madera y o sus productos sin la observancia de los requisitos legales Artículo 6. Al Consejo Andino de Ministros del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Suministrar y divulgar información existente de tipo legal, ambiental y o cartográfico a través de la cual se puedan determinar claramente las áreas de bosques donde las actividades de aprovechamiento forestal y de extracción de madera son permitidas legalmente la normatividad vigente aplicable así como la identificación de los proveedores de cada país que cuenten con los respectivos permisos o autorizaciones legales y planes de manejo y o aprovechamiento forestal aprobados para facilitar la verificación de la legalidad de la presidencia de la madera Artículo 7. Al Consejo Andino de Ministros del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible promover e impulsar y supervisar la implementación progresiva de mecanismos e incentivos para la reposición de madera así como los avances hacia el desarrollo que permitan avanzar hacia el desarrollo forestal controlado y sostenible de la comunidad andina Artículo 8. A la Secretaría General de la Comunidad Andina divulgar el concepto de gobernanza forestal y las mejores prácticas para el mejoramiento en la aplicación de la normatividad orientada hacia el manejo forestal sostenible ¿Pero el proyecto de reconocimiento? ¿Tiene la palabra el documentario de Juan Lerguía? Una opción de orden, Presidenta. Yo creo que los proyectos que están ya han sido publicados en la garantía. Pues no es necesaria que se den una lectura a todos los proyectos. Pero lo que basta con la mención del proyecto, si están publicados, pues quien tenga algo en contra lo manifieste, sino pues para que probamos metodológicamente a iniciar la sesión de la misma manera que si hay proyectos que no están que no están publicados, pues no sé si si sea el ministerio de darles el procedimiento en la sesión de hoy, porque no están publicados no estamos intentando el reglamento Señora Secretaria, ¿están los proyectos del orden del día hoy publicados en la SENA? Señora, con la venena, señora Presidenta se informa a los parlamentarios que en el orden del día constan únicamente los proyectos que efectivamente fueron publicados en la Gaceta Oficial y que reglamentariamente cumplieron el trámite respectivo que fue el debate del interior de la Comisión Gracias, señora Secretaria Entonces procedemos a la votación de este proyecto, a la discusión de este proyecto ¿Queda haber este debate? Doctora, ¿está bien? ¿Eso es para que hay el modelo de mi que dice el proyecto que dice acuerdo por la madera? ¿Sería por la explotación la comercialización de la madera legal? Sí, señor parlamentario Entonces, señora Secretaria para que ponemos nota ¿cómo quedaría el título del proyecto? El parlamentario de Perugía es que dice, por el cual se recomienda implementar en la región al establecimiento de un acuerdo regional para la explotación de la madera legal ¿Cómo se dice eso? Contra La comercialización legal de la madera no es madera legal La explotación de madera La explotación de madera en la comunidad en aras de una adecuada sustentabilidad ambiental ¿Alguna otra sugerencia o modificación del proyecto de ley? ¿De la recomendación? Ojalá ¿Se abunda señora Secretaria por favor? Levantar la mano para quienes están a favor del proyecto Aprobado Aprobado, señor presidente Damos lectura al título de la siguiente recomendación El siguiente proyecto de recomendación publicada en Gaceta es el proyecto de recomendación número 003-06 del 2013 Educación ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países de la comunidad andina La autora del proyecto es la parlamentaria Hilaria Zupo-Gumán y fue publicada en la Gaceta del mes de mayo del año 2013 Este proyecto tuvo el curso dentro de la Comisión Tercera surgieron algunos cambios se han pedido sobre el proyecto de educación ambiental Para informar a la presidencia se va a hacer entrega a la Gaceta donde está publicado el proyecto y con la venida de la presidenta son solamente tres artículos que se ilustre el debate Recomienda a los ministerios de educación de los países miembros fortalecer las capacidades de la población docente y escolarizada a través de la capacitación y asistencia técnica así como de la transferencia y la innovación tecnológica que permitan un mejor cuidado de los recursos ambientales de la subregión Artículo segundo a los poderes legislativos de los países miembros incorporar una normativa nacional que permita la implementación de una cátedra de educación ambiental en todos los años efectivos en los países donde este tipo de asignatura aún no sea impartida al Consejo Antiguo de Autoridades Ambientales que promueve y fortalezca la educación ambiental procurando una conservación y uso sostenible de la biodiversidad y considerando la diversidad cultural de cada país y el proceso de la señora presidenta se hable que va sobre la recomendación hay una modificación este debate fue previamente discutido analizado en la comisión tercera y con las modificaciones que los miembros de la comisión consideraron pertinentes nos sometemos entonces a votación que nos esté de acuerdo con el proyecto de recomendación de la ANA aprobado señora secretaria continuamos con el siguiente proyecto de recomendación el siguiente proyecto publicado en la receta oficial del mes de mayo corresponde al proyecto de decisión número 0C1 06 2013 mediante la cual se aprueba el proyecto denominado educación ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países de la comunidad antiga la parlamentaria aponente de este proyecto es la parlamentaria Hilaria Suba presidenta de la comisión tercera se abre el debate sobre el proyecto de recomendación ya el debate surtió la comisión tercera se somete a votación para la información señora presidenta está en la misma gaceta que les está entregada a la página 29 este proyecto de recomendación tiene dos artículos señor secretario y si vas a leerlos son dos artículos señora presidenta del proyecto de decisión mediante el cual se aprueba el proyecto denominado educación ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad primero deciden artículo primero aprobar el proyecto denominado educación ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países de la comunidad indina el cual hace parte integral de la presente decisión artículo segundo encargar a la presidenta de la comisión tercera la comisión de la constitución de los recursos económicos requeridos para la ejecución de este proyecto así como la coordinación y gestión para el cumplimiento del mismo se va a leer el señor presidente se somete entonces a votación el proyecto de recomendación quienes están a favor del proyecto si vas a votar aprobado señor presidente continuamos con el siguiente proyecto el siguiente proyecto publicado es el proyecto de recomendación número 004 06 2013 reconocimiento de la medicina tradicional y de los agentes que la ejercen la parlamentaria ponente la parlamentaria y la supa y igualmente está publicada la abracelta oficial del mes de mayo que les acabamos de entregar está ahorita en la página número 54 apartamentarios señor secretario si va a ser la parte resolucitiva de esta recomendación con su buena señora presidenta son tres artículos que contempla el proyecto de recomendación a la secretaría general de la CAM promover la inclusión y armonización de la medicina tradicional en la salud de los pueblos de la región andina y su adecuación a los servicios de salud y la elaboración de políticas públicas promovidas por los estados artículo segundo a los poderes legislativos y los ministerios de salud de los países miembros para que en coordinación con las entidades administrativas del sector elabore la norma de adecuación y armonización de la medicina tradicional alternativa y complementaria en las políticas de promoción de los estados en la salud de los pueblos de la región andina artículo tercero a los estados miembros la creación de una comisión que cumpla con todos los estándares técnicos y requerimientos especiales que logren verificar si los agentes que ejercen la medicina central son personas adecuadas para desarrollar estas actividades de los alcaldes en la medicina